Día Mundial del Agua, en este lugar tan hermoso que por un tiempo y por mucho tiempo se ha denominado Finca Los Lotes. Y hoy, precisamente en este día, queremos replantear ese nombre para que realmente sea la Reserva Biológica Municipal Las Nacientes. Esto por dos razones. Una, porque aquí se produce el 70% del agua que abastece nuestro acadunto. Y segundo, porque el nombre de Finca Los Lotes pareciera que no ha sido suficientemente importante para motivar, en tiempos pasados, la inversión, la recuperación, el mantenimiento de este patrimonio cantonal. De ahí que pretendemos que esta nueva motivación nos permita realmente dar, como ya lo hemos hecho desde hace cuatro años, donde hemos invertido 100 veces más de lo que se ha invertido en los últimos 15 años en esta reserva. Son inversiones que pocos se ven, pero sí el pueblo las siente en su calidad y en su producción de agua. Como ustedes saben, realmente desde hace varios meses la Municipalidad de la Unión viene trabajando fuertemente en la creación de la Escuela del Agua y del Ambiente. Con un propósito de crear conciencia, con el propósito de crear agentes de cambio, con el propósito de despertar las conciencias de las personas de nuestro cantón, en lograr este objetivo que sostenidamente debiera de ser una inversión permanente municipal en el tema ambiental. De ahí que estamos celebrando tres aspectos hoy. Uno, agradecerle a la señora Embajadora, a la Fundación Fulbright, a la Fundación Cruza también, ese esfuerzo y ese apoyo que le han dado la Municipalidad para poder iniciar en este momento con las primeras capacitaciones de gente comprometida con el ambiente, en el tema ambiental y que pronto estarán extendiendo en las comunidades y en las escuelas y colegios toda esta información y esta toma de conciencia. Segundo, agradecer públicamente a la Asociación Movimiento Cívico del Cantón de la Unión por tener ese esfuerzo por diez años constante, permanente, en la defensa de los recursos naturales. Agradecer también al Movimiento Tirivín Limpio, al Grupo de Botacruz, porque realmente han ayudado mucho a este cantón a tener un ambiente más sano. Tercero, decir también que justamente en este proceso de compromiso podemos estar hablando en el próximo momento de la siembra, no decimos la primera piedra, de hacerles del primer árbol que va a constituir un auditorio que va a ser centro de capacitación no sólo para la comunidad de la Unión, sino para todas otras comunidades y que sirva de ejemplo a otros municipios para poder seguir trabajando en el tema del ambiente, del agua y su propio ambiente. También agregar aquí que entre este compromiso que tenemos de permanencia y sostenibilidad de esto tenemos también la posibilidad y estamos formando convenios con la UNED que tenemos aquí al señor rector, el doctor Luis Carpio, que nos queremos comprometer también en este tema de la formación municipal con énfasis en el ambiente. Y por eso, señora embajadora, hoy queremos hacerle un presente que podría ser ¿Son dos presentes?